con el doctor Carlos Heller. Carlos Heller es presidente del Banco Credit Coop, es diputado nacional por el Frente de Todos. Carlos, gracias por atendernos. Los saluda Sergio Eivendez de San Juan. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, Carlos, el ministro de Economía, Sergio Massa, y su equipo se han reunido con los presidentes de los principales bancos privados del país y, bueno, avanzaron el anuncio del canje este de la deuda en pesos y resulta que ha tenido, como todo en la Argentina, buenas repercusiones en algunos y malas repercusiones en otros. ¿Cómo está viendo usted el anuncio en sí mismo? Primero, tenemos que ponerlo en el contexto de un país que tiene una deuda enorme, que viene peleando con esa deuda desde hace mucho tiempo, que está en un año electoral, que la oposición le tira todos los días un bombazo anunciándole que está por explotar todo, porque la deuda tiene vencimientos semanales, vos sabés que tiene vencimientos semanales, y entonces se toma una decisión de ofrecer un canje voluntario, porque creo que este es un detalle muy importante, porque sobre todo habría que compararlo con el reperfilamiento que se hizo a fines del 2019, que no fue voluntario, sino que fue impuesto, por eso fue un reperfilamiento, es decir, directamente le dijeron a todos los que teníamos bonos del Estado Nacional, miren, sus bonos se los vamos a pagar a partir de tal fecha. En este caso se negoció, hubo todo un largo proceso de negociación y se acordó que todos esos vencimientos, aquellos que quieran hacer uso de esa opción, podrán cambiarlos por bonos que vencen a lo largo del 2024 y 2025, es decir, despejando el escenario electoral de tensiones, y me parece que eso es una buena noticia, porque despejar detenciones sirve dentro del conjunto de cosas que hay que hacer en esta dura batalla antiinflacionaria, saca expectativas en los mercados, tiene una cantidad de cuestiones positivas y no le veo ninguna negativa, porque la deuda la tenemos y, por otro lado, si no se renovara y hubiera que pagarla, habría que emitir con todas las consecuencias que eso tiene. Así que, por donde lo mire, me parece que es una buena iniciativa del gobierno, una buena respuesta del sector financiero. Esto es más amplio, porque el sector financiero, contrariamente a lo que la gente cree, o algunos incluso economistas y demás, tiene una pequeña porción de esa deuda. Primero hay una enorme parte de la deuda que es interestatal, que obviamente está fuera de esta negociación, y que tiene que ver con decisiones que tomará el Estado Nacional. Segundo, hay otros grandes sectores, el sector del seguro, los fondos comunes de inversión, etc., que son también otros tomadores normales de deuda pública en pesos, y con cada uno de esos sectores habrá acuerdos similares o tratativas similares en busca de esos acuerdos, o se habrán estado llevando en paralelo, no tengo yo esa información. Supongo que se deben haber estado llevando en paralelo, y que serán anunciados todos juntos, porque el llamado a licitación es para el día jueves. Carlos, sin embargo, desde la oposición no han visto todos los beneficios de estos que vos estás enumerando, y tienen una mirada bastante más crítica. ¿Por qué crees que la oposición salió a hacer estas críticas diciendo que estas maniobras financieras iban a generar más inflación e incertidumbre en el panorama económico? Pero viene haciendo eso todas las semanas. Por cada motivo viene anunciando bomba, está por explotar, va a haber una moratoria. Evidentemente están tratando de utilizar el tema financiero para generar inestabilidad que favorezca sus expectativas electorales. No hay otra explicación. Ahora, hay dos conceptos acá. ¿Por qué la deuda de Macri es mala y la deuda de Fernández es buena? Vamos por partes. 100.000 millones de dólares dejó de deuda en bonos con privados que hubo que renegociar. 45.000 millones de dólares dejó con el Fondo Monetario que hubo que renegociar. Y la deuda en pesos no sé de cuánto que también. Además tenés una situación de déficit fiscal en el marco del acuerdo que la Argentina tiene con el Fondo Monetario para refinanciar esos 45.000 millones, en la que se quedó en que en el 2022 había que bajar a 2.5 el déficit fiscal de los 3,5 del año anterior y a 1,9 para este año 2023. Y vos sabés que cuando vos tenés déficit fiscal o aumentás los ingresos, o tomás deudas, o ajustás los gastos. Lo que pasa es que esta gente es hincha del ajuste de los gastos. Pero en la Argentina cuando uno habla de ajuste de los gastos, hay que decir que la mitad de esos gastos tienen que ver con la seguridad social en sus diversas excepciones. Y por lo tanto siempre termina en el mismo lugar, perjudicando a la gente que menos tiene. Porque todos hacen el discurso de los gastos de la política. Cuando vos mirás en el presupuesto cuánto es el gasto de la política, te das cuenta que no es por ahí. Ahora bien, los hinchas del equilibrio fiscal se oponen a cualquier medida que apunte a mejorar los ingresos fiscales. Solo lo ven sobre la base de la reducción del gasto. Entonces, acá hay una cuestión filosófica. Yo no soy hincha del déficit fiscal. Yo soy ese enemigo del ajuste. Y no estoy de acuerdo en que el ajuste sea el camino para resolver. Tenés el déficit financiero. Los intereses de la deuda. Y sí, ¿qué querés que hagamos? Es la deuda que nos dejaron. Tiene ese costo financiero. Carlos, para dar explicaciones de la situación financiera, vos sueles dar respuestas políticas, como lo estás haciendo ahora. Y a propósito de tu mirada política, que también lo sos, ¿vos creés que Cristina debe ser candidata en esta oportunidad? Creo que la Argentina tiene una gran dificultad de carencia de una cultura de política de coalición. En las coaliciones hay debate y diferencia. Mirá, acá muchas veces se habla del Uruguay. Yo me acuerdo de haber visto hace años en el Uruguay manifestaciones contra el gobierno del Frente Amplio de alguna de las fuerzas que integraban el Frente Amplio. Hace poco he visto a Podemos, he visto y leído a Podemos en España haciendo una gran manifestación contra una política del gobierno socialista, de la coalición que Podemos integra, pero en desacuerdo con la política. Es decir, a veces a nosotros nos cuesta aceptar que en un mismo espacio se pueda tener diferencia y que pueda haber incluso controversias. Dicho esto, yo estoy absolutamente convencido que Cristina es la mejor candidata que nosotros podríamos tener. Pero también estoy atento a que ella dijo que por las razones que explicó no va a ser candidata. Si Cristina decidiera ser candidata, si vos me preguntás a mí, yo la apoyaría sin ningún lugar a duda. Pero creo que hay una cuestión que se tiene que definir. A mí no me asusta que haya muchos candidatos de nuestro espacio. Las candidaturas, vos sabés que tienen un problema. Cuando llegan los tiempos se ordenan. Porque finalmente hay fechas institucionales. Y cuando llegan las fechas institucionales estarán los que se anotan para ir a una paso. Estarán los que no se anotan porque se acordó y entonces la paso se va con una fórmula única. Es decir, todo ese ruido lo va a ordenar el tiempo y creo que todas esas cuestiones se van a poner en línea. Lo que yo no tengo duda, que cualquiera sea el candidato que represente el espacio del que yo formo parte, va a ser con el que yo voy a estar comprometido, lo voy a apoyar y voy a trabajar, porque estoy convencido que va a ser mejor que el que va a estar del otro lado. Carlos, muchísimas gracias. Gracias, muy gentil. Un abrazo. Gracias, eh. Gracias. Bueno, la palabra de Carlos Heller.